Hola Nakama, aquí es Fanzo y les traigo mis reacciones de capítulo 5 y 6 de Danmachi Que luego de un día descanso sin Danmachi porque bueno, es un jueves de animes de temporada Así que hay mucho que subir, pero sí, pues finalmente regresa Danmachi Y pues ahora se vienen por ahí cositas con ya saben, Lily, se vienen por ahí las traiciones y momentos interesantes Así que como siempre por favor no olviden de apoyar al video para apoyar también a la meta Y pues espero que disfruten mucho la reacción y ahora sí, vamos para allá Es un infiel ¿Cómo que no es nadie? Es su familia Lo que llora Veles del pueblo Libro de hechizos Grimoria Patas La resaca que tiene Decimos que la está cuidando Deto Qué galán Tienes que decirle Deto Sí Yo la veo bien Toca bañadita Eh Pues no pensé que la íbamos a ver Pero las físicas son impresionantes ¿Quién? Como de meter, ¿qué? De acuerdo Chismecito No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo con que le vean así Oye, pero Como les decía Sí, Danmachi 10 de 10 Una gran obra Yo la defendí desde el día 1 Aunque hay que decirlo Bueno, decían No, Danmachi Bodryo Siempre la defendí Ay, va a estar vestida Y peinada diferente Y todo Pero no dañen el momento Ay, no Se le avalanchan en el auto Lo que sufrimos los hombres Es increíble Por eso no salgo de mi casa Es peligroso No van a asfixiar Pero qué gusto Cita termina en tragedia Qué aguante O sea, no me la conocía Y la de esto No quedó en nada Bueno, sí Sí hubo cosas Se comió el pastel Hoy tocaba dieta Y hubo pepino Yo sabía Yo sabía No hay, no me la conocía Mi objetivo Todavía sigue pensando en la traición No deberían hacer algo más, enviar a alguien a averiguarlo Cuidadosos conejos, son peligrosos Ah, mira, ahí se hizo... Se hizo porteo Siendo a Bel como es Así se dio cuenta Comidita Comidita Facilita la chamba Comidita ¿A qué se refiere con un duende? Sí Ese no es el que dejó La diosa Es el mismo Sí, es que sí Ella lo sacó Chicas Si No 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 ¿Qué es eso? Bueno, ahí ya dijo lo que yo decía antes. Todo bueno es eso. ¡Felicidades Shinji! ¿En verdad que sí podrían haberlo? ¿Cuánto ha crecido? ¿Es que no veo el libro? ¿Es que no veo el libro? Ya se pasó el anime. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Esperen, esperen, es que me perdí. No leí una leña. Se va a mandar un Rudy. No sé qué negociar magia. No puede esperar. Su magia se va a ir. ¿Qué estará soñando? Oye. ¿Pero no se va a agotar de eso? Me imagino que existe mana o algo así. Se está cansada. ¿Otra vez? Eh, pero... Qué bueno las mamarras. Pero eso que salió, ¿qué fue? ¿Qué fue? Sí. ¿Qué? ¿Qué cosa? A ver. Nah, bueno, pero... Pero, pero Bel, no lo hagas raro. Mami, dile, mami. Buena forma de recompensar. En otro anime lo he visto también. Muy parecido. ¿Qué haces, Bel? ¿Qué haces? Me falló un ídolo. Este ni sabe qué pasó. ¿Qué haces, Bel? ¿Has visto en un sueño maldito? Un sueño. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene eso? ¿Y eso no lo sabía la... La maid? Bien golpeado. Estamos hablando de millones. ¿Qué? ¡Qué buena diosa! ¡Banca, Bel, banca! O sea, manito. Si supiera que... ¿Por qué estás enrujada? Todo por ser simple. ¿Verdad? ¿Por descuidado? Cualquiera lo pudo haber leído. Aparte sabemos la verdad, pero... Ellos no. ¿Qué? El fita es peliverde. Cuando salió en el opening pensé que era hombre. Así que este es bueno. Así que este es bueno. Oye, pero lo que es lamentable, en verdad. ¿Cómo es que ya no le dicen Loli? Y hablando de... Creo que es lo que quiere. Ella hablaba de que quiere el día libre para algo. Es su meta, que no sé qué. ¿Qué quieres, Bobolón? ¿Qué quieres, Bobolón? ¡No! 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 Elisame. ¿Liri, ¿cuándo está ahí? ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué hablaste con el otro? ¿Liri? No, 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 no. ¿Esta es la vida? No lo va a decir. ¿Liri? ¿Liri? ¿Qué pasó con el otro? Sí, no. No hay nada. ¡Suscríbete a nosotros! ¡Estoy en el aire! ¡Estoy en el aire! ¡Nos uno! ¡Estoy en el aire! Para que ahora pueda cargar esa maleta sin problemas. ¿Por qué esos mundos nunca sienten pena? Al menos una monedita, algo ya. ¿Y por qué nadie hace nada? No existe la policía en ese mundo. Ni nada parecido. Lili Rukar de razón. Tiro lo que se veáis, por favor. Tiro lo que se veáis, por favor. Como una droga fuerte. Pero alcohol. Literalmente es una droga. Tiro lo que se veía. Está ebria, quién sabe. Tremendo ángulo. Me imagino. ¿Qué está haciendo? Ah, le contó. Este es el uno más uno. Esas novias celosas son detectives. ¿Qué pasa? Suena de ser más en grupo y así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que le simpean. Impresionante. No sé. Pero no tiene. ¿Para qué se lo quiere robar si ya había que no funciona? ¿Qué le pasó? Pero ya no sabe ni cómo se llamaba. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Oh! No tengo un malo, pero ¿puedo pedirle un poco? Aquí está 10 grados. Sí, es el primer lugar de hoy. No te preocupes, no te preocupes, Lili. Sí, Lili. Pinta re mal todo. ¿Qué tal José? Creo que a YouTube, sí. No te preocupes. 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 ¿Qué es lo que pasa, Advisor? ¿Tienes que iría a Gildo? ¿Hay tiempo que hablar con nosotros? ¿Qué es lo que te preocupes? Sí, es. Oye. Nada mal Qué desgraciada ¿De qué habían hablado con Estia? ¿Quién nos lo cortaron? ¿Quién nos lo cortaron? Prácticamente lo dejan medio muertos Qué basura O sea, por necesidad de lo que sea Yo no se la perdono ¿Quién nos lo cortaron? Él no sirve. Ya le van a robar a ella, lo peor. Dinero para dejar la familia. ¿A poco no se lo esperaba? Todos son basura menos vela. Más o menos. Quien nomás tendrá ahí derrobado. ¿Esa no la robó? Yo sé que era robada. ¿Todos se van a traicionar a los otros o qué? ¿Qué es este escenario? ¿Lo desvió? ¿Se van a traicionar a la familia? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 No, traición Igual está bien, cachetéalo Seguirá siendo mi supporter Y luego lo que pasó Se invirtieron los papeles Bueno, ¿puedo recuperar su cuchillo o no? Joder, es una cita ¿Cómo recupero el cuchillo? Oh, ¿lo encontró? Sí, yo seguí